Sí, ok, nos hemos desplazado hacia la vivienda de esta humilde madre a quien se le consumió prácticamente todas sus pertenencias luego de un incendio que arrasó con toda, con todo. Ella en estos momentos no ha quedado sin nada, perdió prácticamente todo. Me dice que no tiene incluso ni ropa porque perdió hasta la ropa. En estos momentos está viviendo en donde una amiga, una amiga que le está dando posada, doña Blanca Pérez. Blanca Fuentes, ok, Blanca Fuentes es la dueña de esta casa y ella está solicitando a la población una colaboración en vista de que usted ha perdido todo en un incendio, Blanca. Que me ayuden, por favor, que hoy una madre de escasos recursos y perdí todo. Pero con la ayuda de Dios sabemos que hay gente de buen corazón que me ayuden. Blanca, cuéntenos un poco qué fue lo que pasó. Mi hijo se descuidó, dejó una candela prendida y se lo unió. Sí, y cuando ya vino a despertar ya tenía el incendio extendido en toda la casa. Sí, fíjole, él pudo salir gracias a Dios. Usted en ese momento no estaba, Blanca, cuando se... No, yo no estaba, no estaba. Sí, no tiene ropa, prácticamente me dice que todo se le quemó, todo, todo, todo. Todita se le quemó, no tengo nada. Sí. Espero que en Dios y en ustedes, de un corazón que me ayuden. Si alguien quiere ayudarle, Blanca, ¿a qué número la puede llamar? ¿Cómo la pueden contactar? Usted lo tiene, no lo ha manejado. ¿Al número de ella? ¿No se lo sabe? ¿Número de ella? Sí. No, pero ella cualquier cosa, ni que ella me deja ayudar a ella. Sí, ¿dónde? O la mamá puede venir. Dele la ubicación a la gente para que la pueda contactar. ¿La educación tendría? Sí, o sí, o donde a usted la pueden encontrar para que la contacten y puedan... Aquí me pueden encontrar en Londres, ahí, este, aquí empieza desde el río. Esa desde el río, detrás de los tanques, al menos hay una terraza. Sí, prácticamente se ha perdido todo, doña Blanca. Sí. ¿Y sus hijos, su hijo no sufrió algunas lesiones por el incendio? No, pero estuvo salido a hacer adiós. Sí. ¿Usted es madre soltera? Sí. Yo en dos años mi marido lo mataron, entonces quedaba sola. Luchando con sus hijos. Bueno, así que, llamado a esos buenos ciudadanos, a esos buenos samaritanos, Blanca, para que le puedan colaborar. De pronto alguien quiera darle ropita a usted o ayudarle con algo. Sí. ¿Mensaje final? Sí. Ahí les voy a agradecer, gracias a Dios y a ustedes que me ayuden porque he quedado prácticamente en la calle. Sí, aquí era el cuartito, me dijo él. Sí. O aquí es donde dormía, en el cuarto. Sí, aquí. Sí, bueno, muchas gracias, doña Blanca Fuentes. Usted puede buscarla, aquí en Salomón Martínez. Mire, esta mujer ha perdido prácticamente todo, todo, todo. Las llamas consumieron sus ropas, consumieron parte de sus pertenencias. Y miren, así ha quedado esta vivienda luego del incendio que ocasionó la pérdida de esta familia. Quien pide desesperadamente el apoyo, la ayuda, la colaboración de la ciudadanía. Así que si usted siente apoyar a esta humilde madre, se puede contactar con mi persona, Alex Ramaya, al 8896-4288. Para nosotros poder canalizar estas ayudas para que podamos ayudarle a esta humilde madre. Que mire, su ropita también, no tiene ropa, me dije que no tiene nada, nada, nada. Qué tremenda la agitación, ¿verdad? Así que también usted se está congregando, Marta. No se congrega en alguna iglesia de usted. Sí, yo creo que también aquí es donde las iglesias de Cristo deben de actuar, porque es aquí donde hay que hacer obras. Mire, esta es la vivienda de Doña Blanca. Ha sacado prácticamente todo lo que se le ha engañado. Si usted quiere ayudar a esta familia, ya sabe, puede ayudar al 8896-4288. A la iglesia. Hay que también ayudar a las iglesias, no hay que enfocarnos en tener una estructura bonita, con aire, con lujos. Cristo ayuda a la gente. Cristo predicó en un burrito. Cristo no anduvo con lujos. Aquí es donde hay que ayudar a la gente para que podamos también recibir un poco de Dios. Saludos a todos. Fuerte abrazo.